Muy buenas tardes mi gente del canal, esto es una samsung 32 pulgadas modelo BE32N Esta TV mi gente, como podemos observar ya la he destapado pero tiene una falla, conectamos nuestra fuente esperemos que encienda, podemos ver que si encendio, pueden ver los leds prendido pueden ver, pero no tenemos imagen, es decir, podemos ver que tenemos destello existe la posibilidad mi gente, de que nuestra pantalla, este averiada pero el primer paso que vamos a dar, es revisar nuestra ticón, para saber si tiene condensadora en cortocircuito de no ser asi, vamos a desvincular la linea CK, de este lado y luego de este en caso mi gente, de que active los voltajes, entonces verificaremos cual es una linea que esta en corto y darle solución de paso utilizaremos nuestra SORT KILLER, ponen verla aca, aquella es mi estacion de soldar pero esta es nuestra SORT KILLER ahí esta prendida, ahí la apagamos, en caso que hayan que usarla, la vamos a usar vamos allá, dale like y comparte muy bien mi gente del canal hemos medido nuestros condensadores, y nos hemos dado cuenta que todo esta bien, ahora vamos a hacer la prueba para verificar si nuestra ticón esta bloqueada, ahi ponemos en la punta de nuestro TETEL, pueden ver aca, en ABDD y vamos a señalar aquí en la pantalla, cuando conectemos si vemos que aparece algún residuo de voltaje, la ticón esta bloqueada, conectamos, pudimos ver que si, es decir que la ticón esta bloqueada, entonces lo que vamos a hacer mi gente, es verificar cual es la pista, que esta en corto, y desbloquearla, dandole un pequeño corte, luego debemos pequeño corte, verifiquemos cuantos se caen, estan en corto, y ahi le damos con nuestra maquina la SORT KILLER y luego unimos la pista otra vez, y dejamos el problema resuelto dale like y comparte, Mario Electronica Tutoriales reparación de pantalla Samsung T32 muy bien mi gente del canal, aqui tenemos las señales en pantalla vamos a empezar cortando aca, esta, que ven que es doble, para que no saben, lo que no saben detallarla, este es doble, y esta otra es doble, es decir, que en caso que cortemos estas dos y no active, cortaremos esta, y luego esta, en una de esas cuatro tiene que activarnos los voltajes en caso de que no, cerramos nuevamente, y nos dirigiremos al lado izquierdo al lado izquierdo, es decir, que de este lado tenemos el lado derecho y nos dirigimos al lado izquierdo, en caso que no active este lado empezamos muy bien mi gente, he cortado la cuatro linea, el cual les hubiera comentado pueden ver, y no he tenido resultado es esta aca le he cortado, y no he tenido resultado es decir, ahora bien, nos vamos al lado izquierdo al lado izquierdo, para ver si nuestra pantalla activa ya que con esa, podemos verlo desprendido pero no tenemos lo desprendido pero no tenemos imagen, pueden notar es decir, vamos a cortar el lado izquierdo muy bien mi gente, este es el lado izquierdo pueden ver que lo hemos cortado el cual corresponde aca pueden verlo es decir, que ahora nuestra pantalla si conectamos, debe activar los voltajes y debe mostrar raya en caso que sea así muy bien mi gente del canal ya hemos efectuado el corte vamos a proceder a hacer la medición y ya vemos que tiró nos dirigimos a BDD efectivamente podemos ver que tenemos 13.95 si nos dirigimos al punto bone efectivamente tenemos 32.80 es decir mi gente que ya no es traticón está activo ahora vamos a levantar para ver si ya tenemos imagen es decir que debemos de tener líneas porque si bien pueden notar tenemos aca el corte al lado derecho y el corte al lado izquierdo es decir que debe salir la pantalla con línea pueden notar pueden notar mi gente no tenemos ninguna clase de línea no tenemos nada pueden notar es decir pueden anotar ese dato ya la ticón la activamos pero no tenemos pero no tenemos raster de video es decir deberíamos tener línea de colores línea de retraso deberíamos tener algo de no ser así mi gente hay que tomar en cuenta que el board la my board tiene problemas como se lo voy a comprobar de esta manera vamos a proceder a desconectar aca a ver está prendido le conectamos le conectamos aca el jack de video y lo que vamos a hacer mi gente que vamos a conectar otra fuente a este board y otra fuente a este otro pero debemos hacer lo siguiente debemos de conectar nuestro jack de video lo bueno es mi gente que la samsung tiene una peculiaridad que simplemente hay que ponerle la fuente y una va inciende es decir que si yo pongo esta fuente aca me va a prender los leds y asi yo puedo hacer la prueba pueden notar ahí se encendio y encendio los leds pueden ver los leds encendido y ahí yo puedo probar a ver si ese voal esta dañado porque no me esta dando video y ya la pantalla tiene todos sus voltajes yo conecto este este también va a encender cuando enciende aquí pudieron ver que encendio entonces yo voy a levantar con cuidado y si bien pueden notar pueden ver que tengo video podemos decir tengo rayas de retraso pueden ver tengo rayas y tengo rayas allá abajo es decir que nuestra pantalla esta activa esta esperando que desbloqueemos los EKB o le quitemos el corto y soltemos nuevamente para si dar imagen completa pero ya sabemos que esta MyBowl tiene problemas eso hay que notificarlo al cliente en caso que quiera reemplazarlo o lo que desee hacer entonces seguimos con el video hasta aquí ha llegado nuestro video reparación de TV Samsung es posible que exista otro video en caso que el cliente decida reparar la MyBowl o cambiarla porque simplemente la reparación de esta era pantalla pero al parecer otro problema nos vemos en la obligación de pararlo ahí y seguir más adelante dale like y comparte Mario Electronica Tutoriales y y y y y Gracias.